Conjuntamente con el Complejo Deportivo, el Pongo, se está organizando la Válida Nacional de Hard Scramble. Esta se va a desarrollar el domingo 3 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Este año nos pusimos la meta en tratar de brindar nuevas experiencias para el Cantón. Gracias a eso, nosotros estábamos moviéndonos con el tema de conseguir una Válida Nacional, que es un evento importante al nivel, obviamente, nacional. La Válida Nacional, tuvimos la llegada de los señores de este evento para realizar la final, que es una competencia que en verdad ya viene desde el mes de enero, febrero, ya viene realizándose en todo el Ecuador. La municipal está auspiciando esta actividad con todos los planes de contingencia, con toda la organización y también nosotros lo que estamos organizando como municipalidad, gracias a la apertura del Complejo Deportivo, también es una feria gastronómica con todos los emprendedores locales de aquí del Cantón. Sí, hay más o menos entre los 60 a 80 competidores son los que llegan para la final. Al ser un espacio privado, pues el Complejo Deportivo mismo ha brindado todas las facilidades para que se pueda desarrollar este evento. El municipio como tal ya ha venido desarrollando trabajos no solamente en la comunidad del Pongo, sino en diferentes comunidades de aquí del Cantón, en donde se han desarrollado trabajos de lastrado, de mejoramiento, y pues uno de estos lugares es el Pongo. Justamente se prestó, se dio la actividad y coordinamos para que se realice el evento. Bueno, el evento empieza a las 10 de la mañana, que sería con el Hard Scramble, que es la competencia de la Valle de la Nacional, pero para no solamente tener eso, digamos, ese día, también decidimos en hacer una competencia de motocross, ya que también tenemos la pista entonces disponible, entonces para ese día, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener ya la competencia de motocross, que está abierto al público, para los chicos aficionados del deporte, se acerquen y compitan, que pongan ahí la destreza de las motos. Lo que obviamente la unidad y el GAD de Girón lo que busca es dinamizar la economía local, y en este caso el turismo. Este evento, al ser una válida nacional, va a contar con todo el apoyo de la federación como tal, en donde no es un concurso, por así decirlo, un concurso organizado de última hora, esto es una válida nacional que ya se viene trabajando todo un año. El ingreso en sí, por persona, no tiene costo, lo que sí, el costo es, el parqueo del carro sería el costo, pero de ahí, individual, por persona, no tiene costo. Por eso, gracias al GAD municipal que nos está apoyando eso, entonces nosotros también decidimos abrir las puertas para que el pueblo, la gente de Girón vaya y vea los eventos que se puede brindar para Girón.